Si a mí, hace casi 20 años, alguien me hubiera dicho, hey tú, sí tú, tú la chica trans, vas a poder protagonizar una película, vas a poder viajar a Palí, su la la, o vas a poder estar en una charla como esta, si alguien me lo hubiera dicho, tal vez mi vida hubiera sido más fácil, tal vez hubiera sido distinta, tal vez con menos caos. Pero también sé que del caos se han creado cosas maravillosas, sí o no. Y también sé que si eso hubiera pasado, no hubiera podido descubrir por mí misma ese poder al que yo hoy llamo Dana Power. Hace más de 15 años, en el 2003, tomé una elección que cambió para siempre mi vida. Me vestí de mujer para una marcha LGBT. Aparentemente solo era por ese día, bueno, no fue, porque ya 17 años pasaron. Pero tomar esa elección, descubrir ese poder, eran las piezas que faltaban para ser quien soy ahora. Y así, 10 años después, un 8 de abril del 2013, suena mi teléfono y... Bueno, ¿Dana? Sí, sí, ella habla. Hola, Dana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla Fernando Ordapilleta, director de Estregas Solitarias. Ay, hola, Fernando, ¿qué tal? Sí, Dana, bueno, para decirte que sí fuiste seleccionada como protagonista de la película. Ah, sí, sí, claro. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, por supuesto que siguen los ensayos y leer el guión, pero ya estás para que te prepares. Ah, sí, claro, claro, gracias. Por supuesto que en ese momento me cagué, ¿no? Lloré después de eso, o sea, una cosa de fluidos tremenda. Me puse, lo que recuerdo es que me puse frente a la puerta de mi clóset, no me volví a meter, por supuesto, porque ya me había costado un chingo salirme, pero lloré. Y me abracé a mí misma por haber logrado algo inimaginable. Pues ya llevaba yo varios añitos de ahí de extra o con papeles pequeñitos en películas y comerciales, pero jamás me había imaginado que yo podría ser protagonista de una película como Estregas Solitarias, una película protagonizada por chicas trans, Otra Vestis. Y ahí el Dana Power empezó a hacer de la suya, o sea, como que se iba metiendo como la humedad. Pero hoy, hoy les voy a contar cómo pude descubrir mi propio poder con mis elecciones. Y cómo dos preguntas abrieron en mí un mundo de posibilidades que mejoraron mi vida de manera extraordinaria. Y quién sabe, quién sabe, a lo mejor hoy tú, o tú, o tú, puedas descubrir tu propio poder. Comencé a hacerme este par de preguntas hace un par de años. La primera de ellas es, ¿qué más es posible? Y la segunda, ¿cómo puede mejorar esto? Digo, puede porque le estás hablando al universo, para que no nos confundamos. Estas son, y eran y en ese tiempo fueron, dos herramientas de acceso a la conciencia que abrieron en mí un mundo bueno de posibilidades interminables. En cada elección, cada cosa que yo hacía relacionada con trabajo, con dinero, con amor, hasta con sexo, ¿por qué no? Preguntaba, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Pero ustedes me preguntarán, bueno, ¿pero realmente cambió tu vida, Dana? Por supuesto que sí. Tengo la oportunidad de seguir haciendo más y más personajes en el cine, en series y en otras cosas. Tengo la oportunidad de estar en festivales de cine alrededor del mundo, de seguir haciendo mi trabajo como actriz, de seguir presentando estos trabajos, de estar en premiaciones, en alfombras rojas, y sobre todo, de poner a las identidades trans en lugares dignos, en donde no se pensaba que debían o podían estar. ¿Y qué creen? Pues que el Dana Power ahí seguía, ahí seguía creciendo. Pero, como les había dicho, pues no todos los momentos buenos había estas preguntas. Y hubo una pregunta que yo me hice, y no precisamente fue la que les dije. Estaba yo por celebrar el Año Nuevo 2017 en Puerto Vallarta con unos amigos, cuando recibo una llamada que mi mamá estaba internada en el hospital con un problema de la vesícula que se había agravado por su cosa de hipertensión. En ese momento no supe qué hacer, pues mi mamá siempre me había dicho que si yo estaba lejos y a ella le pasaba algo, no me saliera como loca y tomara tres camiones y llegara, no. Que me esperara y que me mantuviera tranquila, por supuesto que no pasó. Por supuesto que tomé un camión, después un vuelo, después un taxi para llegar hasta mi rancho, para llegar al hospital. En ese momento mi mamá ya estaba sedada, y lo único que pudo hacer para hacerme saber que yo estaba ahí fue fruncir el seño. Y en realidad mi mamá me estaba esperando porque a las pocas horas mi mamá partió de esta realidad y se fue. En ese momento mi vida se cuarteó, no sabía yo qué hacer, me sentí muy mal, lloré, sentí mucha culpa, mucha por no haber pasado los últimos días con ella, y todavía más culpa porque me dijo que si la llevaba a Puerto Vallarta y yo le dije, ay no mamá, es que vamos puros amigos. De haber sabido, ¿no? En realidad creo que mi mamá sabía desde siempre cómo se iba a morir de una manera rápida y sin dolor. Pues siempre nos había hecho saber a mi hermano y a mí que fuera cual fuera la fecha en la que falleciera, si fuera una fecha especial como lo fue Año Nuevo, no teníamos por qué dejar de festejar ni estar tristes, porque la muerte sí o sí nos llega a todos. Qué fortaleza de mi mamá, ¿no? Y de nuevo pregunté, ¿qué más es posible? Por supuesto que entre otras cosas, ¿no? En ese momento este poder del que yo les hablo tomó una fuerza inimaginable en mí. Sentí que algo se metía dentro de mí, era mi mamá. Y en ese momento este poder y esta luz creció exponencialmente. Y no solo tenía repercusión en mí, sino en los que me rodean, en la gente que estaba enfrente mío en una fiesta o donde fuera. Sentía que este poder les impulsaba a ser quienes eran, sean trans o no, a vestirse como quieran, a cambiarse el look como quieran, a cambiar de trabajo o simplemente a cantar la canción que tanto les gusta en un karaoke. Ese, ese es el Dana Power. Y quién sabe, a lo mejor ustedes hoy lo pueden descubrir. Es más, los quiero exhortar a que ahorita ustedes, así como están, en su celular, en una libreta, lo que quieran, escriban su nombre, pero háganlo de verdad, háganlo. Escriban su nombre seguido de la palabra Power. Y vamos a ver qué energía genera, qué energía generan ustedes, qué conciencia trae. Porque de verdad es una cosa que a mí me cambió la vida. Entonces háganlo, háganlo. No importa que me dejen de ver dos segundos, no me voy a enojar al fin y al cabo, ni los veo porque está la luz de sota. Entonces háganlo y al ratito me cuentan. Y bueno, tal es el alcance de este Power que ahora en la cuarentena, que todo estaba detenido, yo no estaba detenida. Y este Power se intensificó aún más. Por supuesto que ustedes me dirán, bueno, Dana, pero si todo estaba apagado, ¿cómo es posible que tú? Pues así como lo ven, este Power está bien encendidote. Me di cuenta que tenía una fortaleza personal más fuerte. Mi autoestima creció, redescubrí mi feminidad. Y qué creen, hasta un nuevo talento descubrí que es dirigir cine. Sí, 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 así como lo oyen. Me autodirigí en un cortometraje que hoy es una realidad. Lo hice ahí en mi recámara. No sabía ni cómo, ni por dónde, ni a dónde iba a poner la cámara, que fue un celular. Pero yo sabía que iba a poner en práctica todo lo que había aprendido en el cine. Y para mi fortuna y para mi alegría, este documental hoy es una realidad. La verdad es que me quedó bastante bonito. Se los voy a compartir, ¿por qué no? Y aparte de todo, ya está seleccionado en varios festivales de cine. Y volvemos a preguntar qué más es posible y cómo puede mejorar esto. Pero ahora te toca a ti, a ti, a ti, a ti, a todos descubrir su propio poder. Y preguntas, bueno, Dana, ¿pero cómo le hago? Párate en un espejo y mírate. Cree en ti. Háblate a ti mismo. Hazle caso a tu saber, a tu intuición. Repítete a ti mismo, a ti misma, cuánto te amas. Equivócate las veces que te tengas que equivocar. No importa. Cámbiate look. Ponte ese vestido, esa falda, esos tacones que quieres ponerte para una ocasión especial. Háblale, háblale a ese niño, a esa niña que tú fuiste. Y dile, dile que ahora todo va a estar bien porque tú, porque tú estás bien. Tú estás muy bien. ¿Y qué más es posible? Hazlo, hazlo. No importa cuántas veces te digan que no, que es muy difícil, que la vida complicada, pero es que ahora no importa. Tú hazlo. ¿Sabes cuántas veces a mí me dijeron que no? Uy. Los dedos de todos me alcanzan para decirles cuántas veces me dijeron que no. Pero ¿saben qué? De todas esas veces yo me levanté, sonreí y tomé lo positivo de esa elección. Porque ¿saben qué? De todos esos no, yo aprendí. Yo aprendí porque sólo yo sé que me hará feliz. Sólo yo sé que me hará vibrar. Sólo yo sé que me hará emocionarme. Y sólo yo, sólo yo sé que me hará triunfar. ¿Qué hubo con el movilón de energía? Todo así como que ¿qué hubo? Pero, pero, por supuesto que hay momentos donde flacamos, donde se nos va el tacón, así que no sabemos ni por dónde. Y en ese momento, y hablando de cine, recuerdo que hace unos años vi por accidente una película country, aspiracional, musical, llamada The Gift, The Gift To, el regalo, en donde la protagonista Katrina Elam cantaba una canción que desde ese momento el título de esta ha sido y será por siempre mi mantra. Y que hoy yo les quiero compartir a todos ustedes como mi contribución y mi regalo. Dream Big, Reach High. Sueña en grande y llega muy, muy lejos. Muchas gracias. Gracias.